Así se vivió el tradicional Día de la Familia Findeter, donde más de 450 asistentes, entre empleados, esposos, hijos y familias, disfrutaron de las instalaciones del Club de la Fac. Es un tiempo donde podemos compartir con la familia, con la familia de Findeter y estar unidos y pasar un día muy ameno, como lo estamos compartiendo ahorita. El evento inició con una Eucaristía celebrada por el Padre José Arboleda y la apertura oficial estuvo a cargo del Dr. Helmut Barros, quien recordó que en Findeter somos una gran familia y que ésta también se soporta en los miembros de nuestros hogares. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, pueden ir en paz. Estos son espacios en donde uno tiene la oportunidad de poder compartir con los hijos, con la familia, conocer el otro entorno, que es el entorno más íntimo de cada uno de los otros. Entonces son días de mucha alegría, son días de fiesta, donde podemos realmente compartir otra perspectiva de la vida, quizá la perspectiva más importante de todo. El Día de la Familia contó con la presencia de niños de todas las edades. Ellos tuvieron un espacio de juegos, disfrutaron de crispetas, raspados, algodones de azúcar, entre otras delicias que provocaron a más de un adulto. Para otro tipo de diversión también se contó con tejo, fútbol y bolos y muchos se animaron a jugar en familia. ¿Y qué piensan los colaboradores de esta celebración? Definitivamente el que no venga a una reunión de estas no sabe lo que se está perdiendo. Feliz, contenta. Tú sabes que me encanta participar, estar siempre al tanto de todo lo que organiza Fin de Tera. Siempre he considerado que estas actividades son excelentes, o sea, ayudan a que estrechemos el brazo. Muy bueno compartir con la familia, con los amigos, con los compañeros. Muchas gracias. Muy hermoso para toda la familia, que seamos todos bien unidos. A mí me encanta porque es una oportunidad de ver la familia de amigos de hace muchos años que no veía, por ejemplo. Es una oportunidad grandiosa para los colaboradores de Fin de Tera, compartir este tipo de momentos en familia, como lo que somos. Compartir con ellos, con él todo el tiempo detrás de ellos, cuidarlos. Y Fin de Tera ha sido todo en mi carrera, en mi vida, y por eso vivo muy agradecido a Fin de Tera. Me siento muy orgulloso de pertenecer a la familia Fin de Tera. Excelente, me ha gustado muchísimo todo y estoy disfrutando con mi familia. Un espacio especial donde todos podemos reunirnos, conocernos, pues, más allá de lo laboral. Gracias por tenernos en cuenta y darnos la oportunidad también de compartir con todos ustedes y hacernos parte de la familia Fin de Tera. Es un esfuerzo que hace Fin de Tera y un esfuerzo muy valioso, muy importante, porque pues esto es lo rico de la entidad que está pendiente de la unión. Para mí es una situación muy chévere para compartir con la familia, para estar unidos y para unirnos más a Fin de Tera, que es lo importante. Muchísimas gracias por todo lo que nos da, es una entidad muy sólida, que quiere mucho a sus empleados. Miremos ahora qué piensan los niños. Ok, gracias por todo esto. Que hemos compartido entre todos. Hola Fin de Tera. ¡Esto! ¿Cómo se va a jugar en el Gran Pocoín? ¡Guárdame tu amor! ¿Qué es lo más rico que es de los que te has comido? ¡Helado! Llegó la hora del almuerzo y todos los presentes disfrutaron de un delicioso asado y una gran variedad de postres para completar el menú. Cerrando ese especial día, cantó el grupo Onda Musical y con un género muy colombiano, pusieron a bailar a algunos asistentes. Mi papá hizo un buen trato a la vera, entró a Fin de Tera. Me gusta ese trabajo.